Hola gente de YouTube, mi nombre es Diego Libunati y en el día de hoy volveremos a jugar Roblox y como está de moda PlayerUnknown's Battlegrounds, que mejor volver que con un Battle Royale Así que hoy vamos a jugar la versión de PlayerUnknown's Battlegrounds, pero en Roblox Como ya saben, soy pobre y no puedo pagar 20 putos dólares para jugarlo una vez y después dejarlo tirado en la librería Steam Aparte porque no tengo 20 dólares Ni 10 Ni 5 Ni 1 Chas, estoy muy pobre Muy bien, vamos al avatar Vamos a copiar la expresión Así está Así está Voy a coger Esta es la vida Donde en pelo Ese bolsito Esa cara Y está Y está ¿Veis? Esta es la vida Y está ¿Veis? Y está ¿Veis? Y está Donde en pelo El Espíritu Santo 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 Ok, me estés curando La puta madre, gasté dos balas Efectivamente Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.